Francisca Martínez, vengo de la Colonia Riviera Hernández. Bueno, todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ya me vacunaron y lo doy gracias a Dios por eso. Bueno, que no tengan miedo, que vengan, ¿verdad? Porque es una cosa que le va a ayudar a uno, al cuerpo, ¿verdad? Por esa enfermedad que está, ¿verdad? Y que acudiera a los centros de vacunación.